bueno amigos como ven miren ahí ya empezamos a regar el maíz y pues hasta ya nos aventamos hasta ya está en taquilla orilla y pues miren los jitomatitos que me aventé y más para allá sembramos unos cuantos chilitos miren nada más está medio larga la tirada pues pero ya andamos con todo y estaba acá en el otro pedazo nos falta sembrar todo lo demás sandía betabel calabaza todo 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 lo vamos a llenar aquí de de todo y pues esto va a quedar bien para cuando se dé la frutita pues ahí hacernos unas recetitas sabrosas